La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento del proyecto de ley urgente de competitividad energética enviado por el presidente de la República, Daniel Novoa. La presidenta de esa mesa legislativa, Daniel Teno, manifestó que la normativa prevé soluciones energéticas para las familias y negocios que han sido afectados por los apagones, mejorando la generación, transmisión y distribución de la energía en el país. Además, explicó que esta iniciativa incentiva la participación privada para que ingrese a competir en el campo energético. Por su parte, el empresario José Albiar enfatizó que las energías renovables no convencionales son complementarias y que no se las puede considerar como principal fuente para generar energía para el país. Y resaltó que el sector privado debe ser aliado del Estado. Gracias.